Juicios por jurado, que ustedes saben, Mendoza ha hecho punta en esto y ahora se vive una situación muy particular, la situación de pandemia que todos conocemos. Sin embargo, se ha anunciado que vuelve esta forma, va a ser en el departamento de San Rafael. Ahora, ¿cómo se va a llevar adelante? Nos lo cuenta Sebastián Salas. Vamos a aclarar, o vamos a contar primero cuál es el hecho que se va a debatir. Es un hecho que ocurrió el 15 de abril de 2018, justamente en el sur provincial, cuando Lorena Segura, una integrante de la policía de Mendoza, fue asesinada con un disparo en su cabeza. Quien llega acusado a esta instancia es Víctor Acuña, también policía. Los peritajes balísticos determinaron que el arma de Moisés era el arma reglamentaria de él, justamente. En un momento en la causa, él intentó explicar que fue un hecho accidental, pero lo cierto es que ahora llega a juicio por jurado. ¿Por qué juicio por jurado? Porque arriesga prisión perpetua por tratarse de un homicidio agravado por el vínculo. Él está detenido en la penitenciaría de San Rafael y en cuestión de minutos se sentará en el banquillo de acusados. Bueno, no sabemos si se va a sentar en el banquillo de acusados, es lo que vamos a tratar de dilucidar ahora. No sabemos porque no sabemos si va a estar presencialmente en el debate. Tenemos en línea al doctor Valerio, integrante de la Suprema Corte de Justicia, a quien lo saludamos. ¿Cómo le va, doctor? Muy buenos días. Sebastián Salas lo saluda. Buenos días, ¿qué tal, Sebastián? Bien, muy bien. Doctor, ¿cuáles son este nuevo protocolo que me imagino que han tenido que implementar para el primer juicio por jurado, por lo menos acá en Mendoza? No sé si es el primero en el país desde que comenzó la cuarentena. Bueno, en realidad en el país va a ser el segundo. El primero fue en Córdoba. Ellos no tienen jurado popular a nuestro estilo, sino el escabinado, el mixto entre jueces técnicos y jueces populares. Pero es el segundo en el país y, bueno, se hace en la ciudad de San Rafael. Y efectivamente con una serie de medidas, protocolos de seguridad sanitaria a fin de poder implementarlo sin riesgo de transmisión del virus. Bien. Consultamos lo primero que se nos viene a la cabeza. ¿Quiénes van a estar presentes en la sala de debate? ¿Quiénes van a estar por videoconferencia? ¿Cómo se va a hacer? Bueno, en el juicio por jurado se ha tratado de que todo sea presencial. Es decir, va a estar desde el acusado, Acuña, las partes, la jueza que es quien preside el tribunal, es decir, el juez de la causa, el jurado y los testigos y peritos. ¿Van a estar todos? Van a estar todos. Van a ir todos. Van a ir una serie de medidas, entre ellas el distanciamiento. No se realiza en una sala de audiencias común porque es muy chica, no cabría esa cantidad de personas con las medidas de seguridad, de distanciamiento requeridas. Así que se hace en el centro de congresos de la ciudad de San Rafael. Ya se hizo un juicio en los anteriores, también en el centro de congresos, porque teníamos muchas partes en ese juicio. En este tiene una serie de salones importantes por sus dimensiones, que nos permiten tomar el distanciamiento y las precauciones necesarias. La jueza, con muy buen criterio y con el acuerdo de las partes, tomaron otras medidas también importantes, como es, por ejemplo, solamente se han citado personas para ser jurados de la ciudad de San Rafael, del departamento de San Rafael. Claro. No de toda la circuncripción, de la segunda circuncripción, es decir, están excluidas las personas que viven en Alvear y en Malargue, eso para evitar el tránsito de personas entre departamentos. Y también se tomó como medida, acordadas con las partes, que el límite de edad, en lugar de ser los 75 años, iba a ser los 60 años. Entonces, han excluido del padrón de posibles jurados a las personas que tienen más de 60 años, por ser personas de riesgo, para tomar otra precaución más respecto a cómo llevar adelante el juicio. Doctor, una consulta, un detalle que se me viene a la cabeza. Por ejemplo, el jurado, me imagino que, como usted dice, va a estar sentado distanciado, que nosotros estamos acostumbrados a ver a las 16, en realidad, los 12 titulares y los 4 suplentes, allí todos en un estrado. Ahora van a estar separados, ¿también van a tener que utilizar barbijo, por ejemplo? Van a tener barbijo, también van a tener mascarilla, también para asegurar. Hay una serie de medidas. Incluso hay unas mamparas que se han realizado, se han hecho en el Poder Judicial, que las tienen previstas usarlas para el momento de la deliberación. Está a disposición en San Rafael, y eso permite, con esas mamparas, que, aun cuando la distancia no sea tan grande, se asegure de que no haya transmisión. Doctor, San Rafael no tiene casos. Buen día, lo saluda el Tano Robles. Digo, San Rafael no tiene casos, que es un detalle no menor, es importante esto. Y pienso si esto después se puede trasladar al Gran Mendoza, o usted lo ve muy complejo para el Gran Mendoza. Mire, yo creo que tendremos que aprender a cómo tomar las medidas sanitarias todos, porque, evidentemente, la vida continúa, y las personas privadas de libertad, hay que resolverle las causas, no pueden estar ineternos, y después el conflicto respecto a las prisiones preventivas, se van a ir venciendo los términos las prisiones preventivas. Así que hay que tomar decisiones, y como le decía, la vida continúa, hay que trabajar, habrá que tomar las nuevas precauciones, a lo mejor no se puede trabajar al mismo ritmo, pero sí hacerlo de forma tal que se vayan resolviendo las causas. Yo soy un ignorante en la materia, doctor. El número no se puede ver reducido de cantidad de participantes como jurados. Tienen que ser, sí o sí, los 12 más los 4 suplentes. ¿Eso no se puede modificar? No, eso no se puede modificar. Eso está por ley. Además, eso es parte de la garantía del sistema. El sistema está previsto por 12 personas, y esas 12 personas deben resolver por unanimidad la culpabilidad o la inocencia, si no es un jurado estancado. Esa es una de las grandes características que tiene el jurado, como está implementado en la provincia de Mendoza. No en todos lados, es de la misma manera. Hay otros lugares donde con mayoría se resuelve el caso, es decir, se resuelve la culpabilidad. Acá no. Bueno, es importante tener en cuenta que hace poco tiempo, hace pocos meses, la Corte Suprema de Estados Unidos resolvió que tiene que ser por unanimidad. Y con esto significa que se van a tener que adaptar los distintos estados a este nuevo criterio. Nosotros ya lo teníamos establecido en la ley desde el inicio. No en todos lados eso es igual. En Neuquén no es igual y en Provincia de Buenos Aires tampoco es igual. Le pregunto, cuando hemos visto los juicios por jurado que se realizaron aquí, por lo menos en el Gran Mendoza, tal vez una de las audiencias donde más gente hay es antes del juicio, cuando se hace el último filtro, que llegan más de 90 personas, potenciales jurados, y ahí se decide finalmente cuáles van a ser los 12 titulares y los 4 suplentes. ¿Cómo resolvieron esta situación allí en San Rafael? ¿También se hizo en forma presencial? También se hizo en forma presencial. Bueno, el salón es muy grande y se pudo tomar las medidas de distanciamiento entre las distintas personas. Transmitió el Poder Judicial en inicio de esa audiencia, por primera vez, porque no lo habíamos hecho nunca, hasta el momento en que las partes comienzan a hacer preguntas a los potenciales jurados. Se citaron 96 personas, concluyeron creo que algo así como 58, si mi memoria no me falla, y con las características propias de lo que es el sistema, ¿no es cierto? Donde primero les da la bienvenida al juez, después les explica cómo consiste, quiénes son las partes para que sepan en qué consiste, y a partir de ahí empiezan a explicarle y le hacen las preguntas de rigor que están establecidas en la ley, si alguno es funcionario policial o las distintas características que impide ser jurado. Eso es la última selección, el último paso. Después, si tienen algún inconveniente personal para no poder estar en la audiencia, toman nota de eso, y después vienen las preguntas de las partes tratando de determinar si pueden o no ser jurados para las recusaciones, sin causa o con causa. Esa parte de recusación no se transmitió y después se retomó cuando terminó el interrogatorio de las partes y se seleccionó el jurado a través de un sorteo que tiene establecido un sistema informático y esa parte se transmite. Bueno, doctor, muy amable, ha sido muy claro. Gracias, Sebastián. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Ahí está, Batano. Una nueva novedad, que esta justicia que también se va moldando, como todos hemos hecho, a esta cuarentena. Primer juicio por jurado en Mendoza, el segundo a nivel nacional desde que comenzó la pandemia. Novedad en cuanto al protocolo de cómo se va a realizar, tomando las medidas correspondientes y obviamente vamos a estar atentos a qué es lo que sucede, que en definitiva se está tratando de esclarecer una causa de femicidio, lo cual no es menor.